Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy quería hacer una pequeña reflexión antes de que se me olvide. Tal vez dos reflexiones. Es un vídeo espiritual, más que político y que tenga que ver con el funcionamiento de la jerarquía de la Iglesia, con las noticias que estamos viendo, etc. Para los tiempos que vienen, y ya están pasando, pero para los que vienen en poco tiempo, me gustaría decir algo muy sencillo. No es algo fácil de decir, pero es algo que creo que es importante. Tenemos que tener la fe de Abraham. ¿Qué significa tener la fe de Abraham? Significa lo siguiente. Significa en nuestros corazones, en nuestros corazones, no dejar de amar nada ni a nadie de lo bueno que Dios nos ha dado. Pero todo lo bueno que Dios nos ha dado, ordenarlo y ordenarlo conforme a Él. Cuando ya lo tengamos ordenado conforme a Él, es decir, a cada cosa darle su justo valor y su justo cariño y aprecio, que es lo correcto, hay cosas que amamos más y hay cosas que amamos menos. Y se da así de forma natural. A nuestra esposa, a nuestro marido, lo amamos más que, por ejemplo, a nuestros amigos o a nuestros padres los amamos más que a nuestros vecinos. Y así debe ser, ¿no? Tiene que ser de otra manera. Tiene que ser así. Luego también, por ejemplo, pues, las cosas que hay en el mundo, ¿no? Los animales, los que tenemos animales, el amor hacia la naturaleza, hacia el arte, hacia, pues, todo lo bueno que hay en esta vida. Todo eso, ordenarlo debidamente. Y una vez ordenado y vuelto hacia Dios, porque hay gente que, incluso teniéndolo ordenado en esa jerarquía que acabo de mencionar, pues, no lo vuelve hacia Dios, ¿vale? No lo ofrece a Dios, sino que lo torna para sí, para sus intereses, y acaba desordenándolo de alguna manera. Hay gente que tiene una vida aparentemente buena y vive lejos de Dios. Pero eso, a veces, es uno de los peores castigos, porque, primero, no sabemos lo que hay oculto en las vidas de las personas, aunque parezca que les va bien, aunque parezca que incluso tienen su vida ordenada de forma natural, ¿no? Con esos, con esa escala de amores que he comentado, pero no tienen a Dios y donde no está Dios, y hay muchas más miserias, acaban habiendo muchas más miserias. Si bien, a veces, Dios se manifiesta diciendo, bueno, pero este que ha hecho, ¿no? No ha matado a nadie, ¿no? Muchas veces, cuando alguien tiene a Dios y consigue tener la misma vida del de al lado, ¿vale? Que no tiene a Dios y tiene una vida también ordenada, muchas veces es porque el que tiene a Dios no sería capaz de tener la vida que tiene el de al lado, porque es mucho más incapaz que el de al lado para tenerla. Pero es que el de al lado, siendo capaz sin tener a Dios, probablemente, en los pequeños detalles, en las cosas grandes, se puede equivocar, se va a equivocar, y tampoco conocemos lo que hay oculto en el corazón y en la vida cotidiana que en los secretos de las personas. Y, en última instancia, quien no tiene a Dios, aunque tenga una vida aquí muy acomodada, muchas veces tener una vida acomodada sin Dios, cuando digo acomodada, no hablo de una clase social, sino una vida ordenada, una vida tranquila y tal, al final puede llevar a lo peor, que es la vida eterna tenerla sin Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tengamos todo desordenado, conforme estoy comentando, de corazón, de corazón, por eso hay que saber escritura, hay que saber teología, hay que formarse, de corazón ser como Abraham. Es decir, una vez tengamos nuestro amor bien puesto, coger aquello que más queremos y estar dispuesto a sacrificarlo realmente. Realmente. El otro día uno me comentaba, ¿no? Quiero decir, estas son situaciones que no se van a dar o no tienen por qué darse, pero en nuestro corazón tenemos que estar preparados, pero sinceramente, al 100% para ello. ¿Vale? Y eso no significa dejar de querer a nadie, sino significa querer a todos, a la familia, a los amigos, conforme la mayoría de gente que no tiene a Dios los quiere, incluso más, y aún así, con todo eso, por encima poner a Dios. Dios es bueno y nunca te va a quitar, te va a restituir, te puede poner a prueba, pero siempre te va a restituir si tú mantienes la fe. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no han empezado los tiempos difíciles, difíciles. Han empezado tiempos difíciles, sí, pero todavía está por pasar cosas peores. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? O aunque no pasaran, esa fe hay que entrar en los buenos tiempos, es decir, cuando las cosas van bien, hay que estar siempre alerta, siempre fustigándose, siempre castigándose lo mismo con este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es domesticar la naturaleza humana que está inclinada hacia el mal. Es decir, es capaz de cosas buenas, pero siempre tiende al mal. Más tarde o más temprano, de una manera más acentuada u otra, siempre tiende al mal, al error, a la imperfección. Entonces, es como las plantas, le vas poniendo un palo para que crezca recta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me planteo a cada uno, sobre todo los que son sus padres, de decir, bueno, si a mí me pasara lo que le pasó a Abraham, si a mí me pasara lo que le pasó a Abraham, sería muy difícil, muy difícil para mí hacerlo. ¿Serías capaz? Sí o no. ¿Vale? El otro día uno me decía, hablando así un poco, porque los tres días de oscuridad dicen que los demonios se manifestarán oyendo, poniendo las voces de nuestros parientes y tal, para que abramos la puerta y engañarnos y tal. Y me dice, ¿y qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Si un familiar mío, mi mujer o mi hijo, no quiere seguirme, no quiere hacerme caso y pasa de esto, pero luego yo estoy ahí encerrado a los tres días de oscuridad y viene esa persona y oigo su voz fuera, ¿cómo sé yo qué es esa persona? ¿Qué hago, no? Y yo le dije, digo, pues esa persona si está enterada de lo que son los tres días de oscuridad y ha elegido ponerte a ti en la tesitura de tener que elegir cuando eso pase, esa persona ya ha elegido quedarse atrás. Y es así, es así, o sea, en una cosa como eso que se nos ha anunciado, que se habla, que tal, que cual, poneos que estamos en Egipto en la Pascua, ¿no? ¿Qué pasa con el ángel exterminador? ¿Va a pasar? No, pero es que si uno no ha puesto, pero la mujer de Lot, ¿no? O sea, tenemos que estar realmente nuestro corazón aquí dentro dispuestos para lo peor. Lo peor es que todo el mundo a nuestro lado, todo el mundo que queremos, decida no seguir a Dios. Eso es lo peor que puede pasar. Y aún así, nosotros estar dispuestos a seguir. O que Dios nos pida sacrificar. Dios no te va a decir lo que le pidió a Abraham, que sacrifiques a tu hijo, porque eso es un momento único de la historia de la salvación. Y se establece esa promesa. Vamos a ver, no, pero tú tienes que vivir como si tú fueras Abraham. Y de verdad, en tu corazón, estar dispuesto a hacerlo. Mucha gente piensa, y lo hablaba con otro, el otro día, decía, no, yo estoy dispuesto a lo que sea, pero a quitarle la vida a mi hijo, no, ¿no? Obviamente, Dios no nos va a pedir eso, porque Dios ya suplió con el sacrificio de su propio hijo en la cruz, toda reserva que hubiera habido para pedirnos eso, ¿no? Pero la actitud tiene que ser esa. La actitud tiene que ser esa. Es decir, algo que a priori nos parecería horrible, hay que tener la conciencia de qué significa realmente que Dios es bueno. ¿Qué significa? Y estar dispuestos a eso, sabiendo que Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha creado, ha creado a los que amamos, que nada sería posible sin él y que precisamente por eso, por él, todo es posible. Si todo lo hizo Dios, todo para Dios. ¿Vale? Hay que tener esa fe. O sea, ahora mismo, el que en su corazón no se plantee esa disyuntiva y tener que decir lo haría, lo haría, señor, lo haría, lo haría, sin ninguna duda, imaginándose lo horrible que sería, eh... es difícil que no sucumba, ¿vale? O sea, es... perdóname, es fácil que sucumba a lo que viene, ¿no? Es así de duro, es así de duro, pero esa es la confianza que hay que tener en Dios, ¿no? Eso es lo que hay que estar dispuesto a darle. Segundo, eh... había un comentario que supuestamente el padre Pío le dijo a Conchita de Garabandar que el milagro de Garabandar sería comprado con mucha sangre de España. Es decir, el milagro de Garabandar pasará en España, pero eso no pasaría sin un previo derramamiento de sangre. Hay unas profecías, la Virgen Esquioga, España, habla de esa segunda guerra civil, una guerra civil que duraría muy poquito tiempo, muy poco tiempo, eh... pero habría derramamiento de sangre y hoy he visto un extracto de un periódico del año 36, de 1936, cuando empezó la guerra civil en España y las acciones que llevaron a esa guerra civil son prácticamente las mismas que están pasando ahora. La amnistía a los separatistas que habían intentado romper la unidad del territorio español, asesinatos o intentos de asesinatos en plena calle de líderes de la derecha, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y alguno dice es que la historia se repite o aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla, pero hay cosas que están pasando que se parecen tantísimo, 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 que uno tiene que pensar que hay una mente detrás que está intentando emular o repetir la guerra civil española. ¿Y qué digo con esto? Con esto me refiero a que si hay una mente que está haciendo eso o unas mentes puede que sea, yo aquí sí que veo un guión con los hechos consumados y es cuando todo empezó cuando el gobierno de Pedro Sánchez expulsó a Franco del Valle de los Caídos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? porque el guión de ellos es el mismo, es la revancha, es decir, se intentó una amnistía a los que intentaron romper, se hizo una amnistía a los que rompieron o intentaron romper la unidad del territorio español y estalló la guerra civil, ¿vale? Ahora es como diciendo yo hoy en la manifestación y se lo he dicho a unas señoras, digo, Pedro Sánchez no está pactando para gobernar, o sea, no es alguien que pasa por la vida, yo lo he pensado así y en parte creo que es así, pero no, no creo que sea ese el fondo total del asunto, alguien que pasa en una circunstancia y decir, bueno, a mí me gusta el poder, tengo a estos aquí que me van a dar el poder a cambio de que pacte con ellos y lo que ellos quieren es romper España, ¿vale? Voy a pactar con ellos porque yo lo que quiero es el poder, me da igual España, ¿vale? Eso por un lado, vale, sí, pero yo creo que hay otra cosa más oscura detrás, es decir, hay un plan y no creo que sea el solo para literalmente coger el hilo de la historia desde el año 1936 y seguir adelante como creando una realidad paralela, es decir, hemos vuelto atrás en el tiempo, estamos en 1936 y ahora, y ahora van a hacer todo lo que quisieron hacer en aquel entonces y que no lo consiguieron porque hubo lanzamiento nacional. Todo esto, todo esto con el barniz democrático de todos esos años que han pasado, por supuesto, pero el guión es ese, solo hay que ver los hechos, solo hay que ver los hechos, es decir, si se alcanzó alguna concordia con la transición española y yo sé todas las pegas que tenéis a la constitución, yo las comparto, pero hay que decir también que con un precio que quizás no se debería haber pagado en algunos puntos, se alcanzó una concordia, eso es un hecho, ¿vale? eso es un hecho, en el sentido de que las fuerzas que promovieron que la segunda república fuera un estado fallido, pues, se les dio presencia y hubo una relativa paz, una relativa paz que ha servido para llegar a donde estamos, es verdad, por lo tanto, lo que digo es la guerra civil española no acabó en el 39, hemos vuelto al 36, porque lo que quieren es la revancha, quieren acabarla como ellos querrían haberla acabado y lo van a hacer o lo van a intentar, por eso Pedro Sánchez el otro día cito los 140 años de existencia del Partido Socialista, que le digo yo a Pedro Sánchez, si el Partido Socialista tiene 140 años, la Iglesia tiene 2000 y ha aguantado muchísimas más cosas que, como decías tú, el Partido Socialista y España también, o sea que te enfrentas a fuerzas que son más grandes que tú, en ese sentido, si empiezas por ahí a medir las cosas, bien, pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, ¿vale? Y por esto es importante conocer bien la doctrina de la Iglesia, intentarlo, y es cuando San Juan Evangelista que escribe el Apocalipsis, él dice, la bestia, refiriéndose al demonio, en forma de serpiente roja de muchas cabezas, sabéis que Satanás se presenta en el Edén como una serpiente de una cabeza, pero en el Apocalipsis se le representa como una serpiente de siete cabezas y diez cuernos. Para mí esto significa varias cosas. Una, Satanás es un demonio, es una serpiente. Que tenga varias cabezas yo creo que es una especie de coalición con varios demonios, ¿vale? de especial gran poder como Asmodeo que estuvo encadenado en Egipto. No solo Satanás fue encadenado, ¿eh? Si os leéis el libro de Tobit, ahí está, ¿vale? Como Asmodeo es encadenado en Egipto. O sea, Satanás es encadenado cuando nuestro Señor muere en la cruz en el infierno. Pero Asmodeo fue encadenado en Egipto. Fijaos, o sea, lo pone en la Biblia. Bueno, el tema es el siguiente. En el último breve tiempo donde Satanás será soltado y tentará a las naciones una última vez, Ana Catalina Emmerich nos lo describe muy bien. Dice que cuando nuestro Señor muere en la cruz baja al infierno y pone a Satanás en cadenas en el último rincón del infierno, en el último pozo y lo echa ahí cargado de cadenas y dice será soltado un breve tiempo antes del fin del mundo de la vuelta de Cristo. Y esto pasará entre 50 y 60 años antes del año 2000. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo es soltado? Pues ahí tenéis a León XIII que tuvo aquella visión donde Satanás pedía poder y tiempo para destruir a la Iglesia. Y se estima que en cuanto más o menos un siglo o más o menos. Si ponéis las fechas por las que pasó aquella visión de León XIII y le sumáis pues yo aquí en este canal lo he dicho muchas veces será como los días de Noé 120 años se le dio a Noé para hacer el arca. Pues los 120 años por ejemplo a la muerte de León XIII que es quien tuvo la visión acaban hoy o sea no hoy este año. Sí acababan porque la visión fue en octubre pues se han cumplido 120 años ahora el 14 de octubre y ya veis como la gran tribulación según esos mensajes del Padre Riviera etc. pues ha empezado en octubre de este año como diciendo el tiempo se ha acabado y al final la gran tribulación al final son los castigos que el Señor suelta donde la bestia pues va con toda su furia porque sabe que le queda poco tiempo es decir cuando empiezan los castigos el demonio mismo ya se da cuenta de decir ups se me ha acabado el tiempo San Juan describe esta liberación de Satanás de una manera dice la bestia que era y no es y que volverá a ser fijaos en esto cuando San Juan Evangelista escribe el Apocalipsis según las visiones de Catalina Emmerich el demonio ya está encadenado en la última cena nuestro Señor dice ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera es decir en el momento de la última cena el príncipe del mundo es Satanás pero va a ser echado fuera ¿a dónde? Ana Catalina Emmerich nos lo dice si esto lo dice el Señor en la última cena al día siguiente fue cuando fue echado fuera porque al morir nuestro Señor en la cruz el mismo bajó y lo echó en cadenas al último pozo del infierno es decir Satanás estaba en la tierra pero cuando nuestro Señor muere en la cruz que es la victoria baja al infierno y lo echa allí cargado de cadenas para liberarlo un breve tiempo 120 años es un breve lapso de tiempo si lo comparáis con 2000 años y para que ahí tente a los naciones una última vez cuando San Juan Evangelista escribe esta frase nuestro Señor ya ha muerto y ha resucitado y ha ascendido a los cielos San Juan Evangelista escribe esto en la tierra entonces fijaos esto la bestia que era ¿era? ¿es que ha dejado de ser? ¿no? pero ya no está en la tierra y fijaos lo que dice nuestro Señor cuando Pilato le está interrogando mi reino no es en este mundo que algunas tradiciones algunos dicen no es que la traducción en realidad quiere decir mi reino aún no está en este mundo no es en este mundo y si fijaos esa frase la frase inversa es la que San Juan Evangelista dice sobre la bestia ¿vale? o sea donde tenemos que nuestro Señor dice mi reino aún no es en este mundo pero será la bestia en ese momento cuando nuestro Señor está con Pilatos y le dice esa frase la bestia que es Satanás es en el mundo Cristo dice mi reino no es pues en tanto si su reino no es tiene que haber el reino de alguien ¿de quién? de Satanás que es quien se le aparece y le dice si me adoras te daré todo el mundo porque es mío entonces cuando cuando San Juan escribe esto la bestia era no es y lo dice en presente es decir yo San Juan Evangelista en mi tiempo que estoy escribiendo esto la bestia no es aquí en este mundo no es el príncipe del mundo ¿por qué? porque ya ha muerto Cristo se le ha dado poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra ¿vale? aunque el reino no esté llevado a la perfección es Cristo ya el que está reinando por lo tanto Satanás ya ha sido echado fuera como dice el Señor en la última cena esto es muy importante porque San Juan dice y será la bestia será volverá a ser es decir y ahí se describe la bestia que es la bestia que no que era era el príncipe de este mundo no es porque está en el infierno pero será volverá a ser que ahí está en el en el apocalipsis descrito con la herida que la bestia le recibe en la cabeza la herida mortal fue sanada es decir ¿qué herida mortal con la que le hizo Cristo en la cruz fue sanada pero esa misma herida la bestia recibirá otra bocanada del Espíritu de Dios cuando Cristo venga y le derrote definitivamente bien ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? esto es complicado pero si lo entendemos fijaos las cosas como son porque ahora vemos como en temas por ejemplo como la guerra civil si uno piensa en el periodo de la Virgen de Fátima cuando dijo dice cuando ves una luz roja en el cielo sabed que es la señal de Dios que va a castigar al mundo por medio de la guerra es decir la segunda guerra mundial parecía el fin del mundo y si os fijáis pasaron cosas muy importantes la guerra civil española pasó un poquito antes de la guerra mundial pero son la misma guerra porque al final en España lucharon bandos que luego se lucharon también en la segunda guerra mundial la guerra civil española fue parte de la segunda guerra mundial lo dice mucha gente ¿no? entonces ¿qué pasa con eso? el final de la segunda guerra mundial implica dos cosas el nacimiento del poder omnímodo del que habla Daniel en su visión que es el último reino mezcla de hierro y barro que es las naciones unidas o sea esa paz después de la bomba atómica se presenta la destrucción final del mundo mediante la energía nuclear y el remedio una paz sin Cristo fijaos o sea la ONU se presenta como la solución la panacea etcétera también al mismo tiempo se le da a Israel capacidad para volver a su tierra sin el permiso de Dios porque Israel estaba en la diáspora por la maldición de Dios por haber hecho el deicidio ¿vale? nuestro Señor lo predice cuando habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 que se produjo en el año 70 entonces ¿qué pasa con eso? que a mí me da la sensación de que el terminar de la segunda guerra mundial los hechos que han pasado y si veis cómo pasó la guerra fría lo de los misiles de Cuba todo eso el mundo ha ido avanzando en ese lapso de tiempo hasta ahora y es como que hemos estado en una época que no ha conocido mayor estabilidad material y avance tecnológico nunca nunca que sepamos algunos dicen que antes del diluvio el ser humano era capaz de hacer tecnología y tal yo no digo que no ¿vale? pero desde luego seguro seguro ahora ahora en líneas generales con todo el caos que ha habido estos últimos años de 1948 hasta ahora ha sido la época que en general en el mundo mejor se ha vivido más avances tecnológicos ha habido más avances científicos de la medicina en todo el bienestar ha hecho así y la fe ha hecho así ¿vale? esto está dicho también en la biblia la gente andará de acá para allá el conocimiento aumentará etcétera ¿vale? entonces ¿qué pasa con eso? ahora estamos aquí en España y parece que hemos vuelto al año 36 ¿por qué? porque la paz que hubo desde que acabó la segunda guerra mundial que parecía ya el apocalipsis hasta ahora ha sido una paz que ha implicado la apostasía de la fe ¿vale? porque ha sido una paz que el mundo más o menos ha alcanzado pero mediante el establecimiento de un organismo que se ha puesto por encima de todo que es el imperio de las Naciones Unidas sin Cristo en el centro no nos olvidemos que es que Cristo es rey de la historia entonces si no reconoce las Naciones Unidas a Cristo se llega a donde hemos estado donde estamos ahora ¿por qué digo esto? porque porque parece 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 que ahora ¿vale? ahora vuelven cosas del pasado pero esto no es una casualidad es como lo de la bestia la bestia era no es y volverá a ser es como que todo vuelve todo vuelve ahora de repente estamos como en el año 36 pues esto no es casualidad de repente parece que nos acercamos a una guerra mundial a la tercera guerra mundial estamos con la aurora que hubo el otro día como en el año 38 cuando hubo una aurora también boreal esto no es casualidad ¿vale? es como si Dios hubiera dicho ahora se va a acabar el mundo la segunda guerra mundial pero espérate vamos a hacer una pausa a ver Satanás ¿qué vas a hacer? y Satanás desde 1945 hasta ahora ha ido haciendo pum 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 construyendo su torre de Babel y ahora que está a puntito de llegar hasta arriba del todo con la agenda 2030 y todo eso viene la piedra del cielo como en la en la profecía de Daniel que derrumba esa estatua y pum que es la vuelta de Cristo por eso yo creo que eh lo que está pasando ahora es literalmente Dios diciendo vale todo aquello que yo frené en ese momento para ver si Satanás hacía lo que sabía lo voy a volver a liberar porque era ya vuestro castigo el castigo final ¿vale? y el único motivo que ha habido extra de todos estos años ha sido para que se desencadenaran los acontecimientos de la profecía pública del apocalipsis la apostasía la avarición del anticristo el falso profeta etcétera etcétera por ejemplo tampoco es casualidad que ahora aparezca Francisco y Francisco diga no es que el sínodo es el perfeccionamiento el cumplimiento total de todo lo que se dijo en el Vaticano II de repente después de haber tenido a Juan Pablo II a Benedicto XVI que aquí muchos van a decir este tío no sabe de qué habla porque Benedicto era un modernista vale sí, sí, sí pero una cosa que hay que tener clara es que si comparáis lo que ha pasado lo que está pasando en estos 10 años especialmente desde que se murió Benedicto hace un año es una auténtica locura y lo único que hacen es recordarnos una y otra vez esto es el concilio Vaticano II esto es el concilio Vaticano II esto es el concilio Vaticano II alguno dice que los ocho reyes que aparecen en Apocalipsis son los papas que han habido desde que en 1929 se firmaran los pactos de Letrán y han habido ocho papas ¿por qué? porque los papas pasaron a ser pontífices del Estado Vaticano es decir reyes en la Biblia es verdad que esos ocho reyes no se dice que sean malos no se dice que sean malos no se dice que sean malos sino que se dice que son reyes si os fijáis Jorge Mario Bergoglio ha estado muchas veces repitiendo que lo que está haciendo es llevar el concilio a cabo como un continuador de Juan XXIII Juan XXIII que tiene pues esa esa fama esa sospecha de que tenía relación con la masonería sea como sea no se sabe lo único que sí que sabemos es que él fue el papa que leyó el tercer secreto de Fátima y decidió ignorarlo y ese es el punto que nos interesa ese es el punto que nos interesa porque aunque no sepamos todos los tejemanejes las cosas intrínsecas que pasaron durante esos momentos esos años esos meses sí que sabemos que el tercer secreto de Fátima llegó para que él fuera el que lo leyera y lo publicase antes del año 1960 llegó el año 1960 y no se publicó y es que el tercer secreto de Fátima estaba ligado intrínsecamente a lo que pasó a partir de 1960 que es el concilio vaticano segundo como diciendo el mundo se encuentra en esa falsa paz que va a permitir el ascenso de fuerzas anticristianas de corte mundialista es decir hablando en cristiano ese último imperio de hierro mezclado con barro del que se habla la profecía de Daniel y la iglesia tiene dos caminos seguir el camino que Dios le ha trazado y morir o el otro camino es decir publicar el secreto lo que suponía era denunciar públicamente no los intentos de infiltración como hizo San Pío X sino la infiltración que ya llevaba décadas y que estaba llegando ya hasta arriba del todo si no lo había hecho ya porque el tercer secreto habla de un papa poseído por Satanás un papa o alguien que funge como papa y ahí tenéis a Solucía diciendo vimos lo que nos parecía el santo padre etc por eso cobra todavía más relevancia que en el tercer secreto de Fátima en esa visión también que el tercer secreto publicado y el no publicado puede que hablen de cosas parecidas es decir una persona que funge como papa que se guida por flechas sabéis que las flechas son el primer jinete del apocalipsis que representa para el mundo pagano los cuatro jinetes son los castigos es decir la predicación del evangelio es el jinete blanco porque es el primero que sale es el que empieza la carrera pero también el último que viene eso significa que ese jinete es Cristo es el primero alfa y es el último omega como viene montado en un jinete o sea montado en un caballo blanco al final de los tiempos por lo tanto durante todo ese correr de los tiempos desde el pecado de Adán y Eva la humanidad ha sufrido el flagelo de las flechas que se le crababan en su conciencia como ese comezón por haber desobedecido a Dios y eso es lo que dice nuestro Señor la luz vino a este mundo la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron el mundo no la recibió y prefirió las tinieblas aparte esa luz que nos molesta ¿no? los aquellos que se querían decir a los montes cae sobre nosotros para ocultarnos de la vista del cordero eso es el primer jinete ¿vale? ¿por qué? porque Adán y Eva paseaban en beatitud con Dios en el jardín pero cuando han pecado ya no quieren se esconden de Dios y fijaos esa frase de Apocalipsis ¿no? Montes caed sobre nosotros de Apocalipsis no del Evangelio pero habla de ese momento caed sobre nosotros para ocultarnos de la vista del cordero no queremos verle igual que Adán no quiso ver a Dios en el jardín después de haber pecado porque había pecado bueno todo esto ¿qué quiere decir? que de esos ocho reyes dice el octavo es uno que va a perdición no significa que los anteriores se hayan ido a perdición pero uno de ellos es como de los siete como que se identifica con uno de los siete podríamos estar hablando de Francisco siendo pontífice del Vaticano se identifica con uno de los siete que sería Juan XXIII como diciendo yo voy a llevar la obra de este la obra que este empezó yo la voy a acabar y la voy a llevar a término hasta las últimas consecuencias pues se podría decir lo mismo de lo que está haciendo Pedro Sánchez Castejón yo voy a coger lo que estaba haciendo el Partido Socialista en 1936 y lo voy a llevar a término lo que aquellos empezaron hasta sus últimas consecuencias porque está pasando lo mismo igual que Francisco dice que esto es la continuación el cumplimiento total de lo que el Vaticano II quería realmente lo mismo parece estar haciendo el Partido Socialista Obrero Español hoy en día digo el Partido Socialista porque no solo Pedro Sánchez sino todos los que consienten lo que está haciendo todos los que se callan todos los que le siguen que es la mayoría del partido mucho ojo con esto ¿por qué? porque tiene que ser algo que ya no solo sea la locura de un hombre que solo quiere poder sino que tiene que ser algo que al unir a toda la militancia se trate de cumplir algo que ellos llevan en el ADN y eso no es otra cosa que cumplir lo que no se les dejó hacer cuando estalló la guerra civil que es proclamar otra vez la república echar a la iglesia etcétera 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 es exactamente lo que quieren y si no echar a la iglesia convertir a la iglesia en algo afín que sirva a sus intereses ¿vale? que es lo que está haciendo Bergoglio de eso se encarga Bergoglio no es casualidad que Bergoglio se reuniera con uno de los líderes independentistas hace unos días unos días no había peor momento para restregarle a Bergoglio o sea para restregar a España esa visita es decir se ha reunido con los líderes de la oposición con quienes yo no estoy de acuerdo en muchas cosas pero se ha reunido con los líderes de la oposición de este país con PP o con Vox etcétera no se ha ido a reunir con uno de los líderes independentistas ¿vale? eso es lo que hay o sea son dos anticristos que van a la paz haciendo un catenacho a España representantes válidos para mí de Gog y Magog intentando destruir una nación que está fundada en el evangelio y que ha sido la gran no una de las grandes sino la gran pionera de cumplir la primera de esas señales necesarias para la vuelta de Cristo como es llevar el evangelio a todo el mundo la gran protagonista de eso ha sido España indiscutiblemente en primer lugar y se están encargando de destruirla hasta las heces dos personajes que intentan acabar lo que otros empezaron Francisco según sus palabras intenta acabar lo que hizo Juan XXIII el personaje que decidió desoír el tercer secreto de Fátima que hablaba de la apostasía de la iglesia el personaje que decidió ignorar ese secreto que hablaba de la infiltración de la iglesia lo cual hubiera supuesto junto a la consagración de Rusia en comunión con todos los obispos del mundo eso era la herramienta del cielo para denunciar pública y a luz pública todo esto toda la infiltración porque eso hubiera obligado a todos los obispos infiltrados a estar en comunión con una consagración que consagraba una nación que llevaba a término sus objetivos porque los errores de Rusia Rusia fue el primer país que aprobó el aborto esos son los errores de Rusia el ateísmo y el aborto por lo tanto Rusia es el primer país que en esta nueva época anticristiana prepara el camino del anticristo mediante los sacrificios los sacrificios lo que hacen necesitar poder a las fuerzas demoníacas para hacerse presentes en este mundo y eso le inicia Rusia la iglesia tenía la llave que le daba el cielo para frenarlo decidió ignorarla y estamos donde estamos resumiendo resumiendo lo que está pasando hoy en la iglesia es unos que se sienten inspirados se sienten herederos de otros que hicieron procesos hace tiempo que no pudieron acabarlos porque se frenaron porque no llegaron hasta donde querían realmente y esta gente que está ahora pretenden encarnar aquello que fue en esos tiempos de revolución y llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias es decir lo que empezaron otros terminarlo ellos y en la política en España está pasando exactamente lo mismo Partido Socialista Obleo Español está empeñado en volver al año 1936 y seguir haciendo lo que estaba haciendo en aquellos años cuando la guerra interrumpió sus planes desean volver a aquel momento no para que haya otra guerra sino para acabar aquellos planes que la guerra que los nacionales que se levantaron para frenarlos no les dejaron llevar a cabo y es lo que quieren hacer y se ha demostrado yo para los españoles que están viendo esto recuerdo un comentario que alguien puso hace ya algunos años cuando Pedro Sánchez os acordáis que fue a Ferraz a tomar el poder y Susana Díaz se plantó allí y aquello fue un esperpento y en aquel entonces alguien dijo en un foro no me acuerdo quién pero hubo un mensaje que se me quedó grabado y ha resultado ser totalmente cierto el mensaje decía algo así como Susana Díaz acudió a Ferraz para impedir que Pedro Sánchez llegara al poder porque había sido avisada por el Partido Popular que había recibido un mensaje de inteligencia de algún modo se habían enterado de que la estrategia que tenía ya entonces Pedro Sánchez en mente era pactar con Podemos y quitar la corona darle independencia a Cataluña al País Vasco entre otras cosas aquello yo lo leí parecía muy estrambóquitico entonces hoy ya no lo parece tanto hoy ya no lo parece tanto parece totalmente real alguno me dice es que el PP también es un vendido a la masonería etcétera sí está claro está claro pero el punto en el que tenemos en común hoy en día que nos está uniendo que es obligatorio para los católicos es la unidad del territorio la unidad del territorio aunque haya partidos que estén luchando contra la unidad o sea por la unidad del territorio como el PP o Vox etcétera que son partidos sobre todo el PP que yo no votaría ni loco porque tienen cosas que son anticatólicas y no se les puede votar por ejemplo en el tema del aborto es verdad que si en este momento están defendiendo la unidad del territorio y eso no requiere que nosotros les votemos simplemente en la calle en número de gente unirnos a ese número de gente y en ese punto sí podemos hacerlo porque no implica que nosotros les votemos no implica que nos unamos a sus ideales sencillamente en el punto en común de la defensa del territorio que para los católicos es obligatorio podemos y debemos unirnos porque de esa manera tendremos el número suficiente para luchar contra el movimiento que ya se ha puesto en marcha por parte de aquellos que quieren destruir España lo digo sinceramente lo que yo creo que hay y por eso no es solo una cosa de Pedro Sánchez que puede ser un autócrata y todo lo que queráis sino que tiene a todo el partido prácticamente apoyándole y es porque la agenda que llevan es algo que está en el ADN de todo el partido por eso todos se suman todos se suman es verdad que en otras veces en la historia pues los tiranos han contado con la complacencia de un gran número de gentes pero yo creo que esto hay algo de esto es verdad pero hay algo más todavía y es eso que lo que pretenden llevar es algo demasiado apetitoso como para que el socialista medio lo deje pasar y es llevar a cabo los planes que estaban llevando a cabo en el 36 si Pedro Sánchez sale adelante yo pienso que puede que salga sencillamente porque será un agente de la persecución y pienso que la persecución va a acabar pasando en estos próximos meses atendiendo a lo del calendario que decíamos del milagro de Garabandal el 11 de abril del año que viene y que el aviso tendría que venir antes hay revelaciones que nos dicen una guerra civil en España una segunda guerra civil que duraría un par de semanas nada más yo creo que si eso se da no será como la del 36 sino sin ejércitos sino que habrá disturbios en las grandes ciudades que serán muy graves habrán muertos pero no llegará a lo que a lo que fue y pienso que en algún momento eso se va a desencadenar porque si Pedro Sánchez gana y sale adelante y no encuentra oposición ni del pueblo ni de los políticos ni de la policía ni del ejército lo próximo que va a caer en sus garras es la iglesia lo próximo es la iglesia y lo sabéis o sea Bergoglio ya lo he dicho está a favor de ellos en fin pero todo con las técnicas de siempre para que cuatro incautos a estas alturas todavía caigan en las redes como diciendo no pero es que tal pero es que sí o sea el discurso que tengan no hay que hacerle caso son los hechos los hechos siempre miran para un norte y el norte de ellos es eso así que bueno lo dejo aquí que viva Cristo Rey ¡Gracias!